Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy bien, soy Belén y soy Caramelo y estamos en Isles of Arrow, Isla de Flechas. Un pequeño juego de Tower Defense, ¿vale? Un juego de defensa de torres como tal. Es una pequeña demo por el hecho de que este juego todavía está en desarrollo. Se supone que sale según Steam en verano de 2022, pero ya estamos en verano de 2022 y todavía no ha salido. Pero bueno, yo tengo ya ahí marcado como añadido a la lista de deseos para cuando salga. Pero bueno, voy a explicarlo mientras juego, ¿vale? Porque en este caso es un juego por turnos y está bastante guay. Me he descargado la demo gratuita en Steam, así que vosotros podéis hacer lo mismo, ¿vale? Le damos por aquí. En este caso tenéis, pues bueno, toda la gente que es una maldita friki. Se supone que estos son puntos, ¿vale? Estos son los puntos que ha hecho la gente, ¿vale? Yo he conseguido 500 y algo, ¿vale? O sea, esto es una locura. ¿Cómo con yo la gente ha conseguido esto? No sé, enfermitos, la verdad. Pero bueno, vamos a darle a Play. Vamos a darle a este, que de momento es lo único que tenemos listo. Vamos a darle a este. He estado jugando un par de partidas. Perdón, perdonad mi voz así un poco de mierda, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que hay, amigos. Vale, vamos a darle a este tranquilamente, que así. Os explico ahora un poquito cómo funciona todo, ¿vale? Como veis, tenemos dos puntos. El punto rosa, que es donde salen las oleadas. Y el punto amarillo, hacia donde van las oleadas a hacer daño. Por cada enemigo que pase a este punto nos quitará un corazón de vida. Como veis, tenemos 10 de vida. En el momento que lleguemos a cero, perdemos. ¿Qué podemos hacer para que impedir que nos maten? Pues, como vemos por aquí, van apareciendo, cada turno van apareciendo cartas o estas plantillas. Pues bien, en este caso lo que podemos hacer es crear caminos, podemos poner torres de por medio, podemos generar más oro. Porque, bueno, como veis, justamente por aquí tenemos el tema de los corazones, que es la vida. El oro que ganamos actualmente para conseguir, en este caso el oro sirve, gente, únicamente para pasar a la siguiente carta, ¿vale? Estos son puentes, por si queremos construir por fuera de la base. Porque sí, esto se puede construir, se puede agrandar mucho más. Y esto es para demoler sitios, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar haciendo este pad, que este sería prácticamente así. Lo que vamos a hacer va a ser de momento una vuelta. Perdón, tenemos actualmente dos torres. De normal empiezas con una. ¿Qué ocurre? Como ya he estado jugando y me han desbloqueado otra, ¿vale? Pero bueno, en principio lo que me gustaría hacer sería ir por aquí y para allá, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner este por aquí. Y ahora, como veis, este punto rosa pasa justamente aquí atrás, ¿vale? Vamos a gastar dos de oro. Ahí está ahí, mira esto. Dice, lanza tres lanzas que, bueno, que toman un tiempo para recargarse. Vamos a ponerla. De hecho, vais a ver por aquí el alcance que tienen, ¿vale? Vamos a poner este tal cual así, ¿vale? Para que, como veis, estos cuadritos son el alcance que tiene la torre, ¿vale? Al menos esto lo voy a poner por aquí. Voy a poner justamente por aquí, ya que esto lo voy a tirar justamente hacia ese lado. Vale. Como tal, la demo consta de 25 oleadas. He llegado a la 25, solo que en la 25 me han matado como tal. Vale, me he quedado sin vidas y morí. Vale, vamos a empezar con el primero. Como veis, ni había llegado a aparecer porque era un solo enemigo y se lo han cargado, ¿vale? Aquí ahora te dice los que vienen. Ahora, ahí vendrían dos en la siguiente. Por lo tanto, el poner las cartas es gratis. Lo que no es gratis es pasar a la siguiente, ¿vale? Vamos a ver, por aquí está. Este, como veis, tiene una forma un poco como el culo, la verdad. Así que ese no nos interesa demasiado. No, esa no nos interesa nada. Así que esta igual... Esta igual la voy a descartar, ¿eh? Sí, esta va a descartar. Porque no me interesa absolutamente nada. Así que lo que hago es start demo o incluso... Sí, este es demo, total. ¿Veis? Es bastante sencillo. Nos han aparecido tres cartas. Dice, en este caso, consigues dos puentes. Las siguientes dos estructuras serán con un patrón de esquina o restauras una vida. En este caso, un corazón. Estuve probando antes por probar y la verdad es que el máximo es 10, ¿vale? Al menos en esta demo, si tú consigues un corazón más y teniendo 10, no se te ponen 11. Se te quedan 10, ¿vale? Vale, las siguientes dos serán esquinas. No me interesa nada. Así que este. ¿Por qué? Porque me interesa que sean rectas. Vale, el jardín. En el jardín lo que hace es que ganas oro cuando lo colocas. Así que voy a poner esto justamente por aquí, ¿vale? Vale, pero en casi todo tienes que colocarse cerca de otra estructura, ¿vale? Vale, las banderas es lo que nos da a nosotros el poder hacer y agrandar todo. De momento vamos a darle a Nest. Porque lo que hay no me interesa demasiado, la verdad. Y como veis, en este caso, pues los enemigos que vienen son bastante pochos. Luego los enemigos van siendo caballos más duros. Hay muchas más cosas que ponen. La verdad es que está cremita el juego, la verdad, gente. Vale, esto. Como veis, todos esos cuatro es lo que avanzaría, lo que se agrandaría. Ahora bien, ¿cómo cojones lo agrandamos? Creo que va a ser para acá o para allá. Va a ser justamente para acá. Como veis, como en este caso el agua lo pongo por fuera y dice... Usa un puente. Pues como tenemos justamente tres puentes, pero los de los que hemos conseguido antes... ¡Pum! Y vamos a agrandar eso. Vale. Esta torre, como veis, es una torre lega. Es una torre de legado. Es una torre que dispara, como veis, en este rango. Está disparando en este rango y está aquí, etc, etc. Vale, vamos ahora a seguir darle a este. Vamos a ver el patrón de aquí. Como vemos. Vale. Me va a venir este bastante bien. Entre muchas comillas. Sí, va a venir. Me va a venir bien. Vale. Vamos a gastar dos de oro. Como veis, tenemos tres. Por lo tanto, si estoy sudando, brillo mucho. Es porque estoy un poco malucho. Vale. Y bueno, por eso estoy sudando. Esta trampa de hielo lo que hace es ralentizar. Vale. Que siempre que sí. Venga. Vamos a dar por aquí. Esta trampa de hielo lo que hace es ralentizar. Si lo vamos a hacer es justamente... Bueno, vamos a ponerla aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, lo pongo. Es lo explico. Como veis, siempre que hay ciertas estructuras que cuando las pones generan un huequito de agua. Vale. Y en este caso es... ¿Veis este R4 o esta estrellita que ha puesto aquí? Eso es el... Donde, digamos, congela. ¿Vale? O hace que se ralentice el enemigo. Como voy a hacer yo todo este camino por aquí, pues aquí también lo va a hacer bien eso, creo. La verdad. Eso espero. La verdad. Vale. Vamos así en toleada. ¿Veis? Ahora ya es un pelín más complicado. Pero bueno. Realmente como tenemos bastante, nos viene muy bien. Vale. Este nos puede valer, sí. Pero ahora mismo, no. Este podríamos ponerlo aquí. Pero taparía este. El cual no me interesa absolutamente nada. Así que como no quiero ponerlo ahí. Aquí sí voy a ponerlo. Me va a costar un puente, pero me da igual. ¿Vale? Ese me da igual. Vale. Dark Tower. Esta otra está guay. Porque es la que te... Son... Son... Bueno. Es igual que esta. Vaya. Voy a explicarla. Pero es exactamente igual que la otra. Vale. Vamos a ponerla justamente... ¿Usted sería el auxilio ponerla? Aquí sería un auxilio guapo. Uh. Me quedo sin puentes ya, eh. A ver. Puentes no pasa nada porque luego lo puedo recuperar y tal. Pero bueno. Hmm. 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 Hay que saber muy bien dónde poner todo. Porque luego se te puede liar, ¿vale? De hecho se te va a liar bastante bien. Porque vas a decir. Wow. Caramelo. Esto es fácil. Ya. Pero es que realmente luego se te une otro camino. Vale. Tienes que estar pendiente tanto de este como del otro. Y es bastante complicado. Pero bueno. Es que para aquí no va a venir nada. Aquí sí. Pero un poco más. Voy a ponerla aquí. Voy a ponerla aquí. Así pega. Este aquí. Este aquí. Vale. Vamos a darle al siguiente. Mira. Ahora la veis. Toma. 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 ¡Ojo! Güey completado. Me han dado unos de oro. Dice. Un croupier te ofreció jugar a un juego de girar una ruleta para ganar. Vamos a darle a play. ¡Ruleta mágica! Lo único que he jugado va a ser una cruz. Y aquí también. Me cago en el. ¿Qué con yo he perdido? No he perdido nada. ¡Ay! ¡Qué hijoputa! No sé de qué podía pasar eso. Me acaba de destruir todos los caminos. Puta mierda. Seca este. Muchacho. Pues no ves que es peligroso tú. Madre de la señora. ¡Madre deus! Te lo juro que es locura, ¿no? Voy a poner este justamente aquí. Para seguir viendo caminos. ¡Madre deus! ¡Qué me ha liado el mierda seca! Vamos a coger este. Este. Pongo este aquí. ¡Joder! Pues me ha jodido bastante. Me ha quitado uno. Sí. Me ha quitado dos caminos. Me ha quitado tú el mierda seca. Lo asunto de creer tú. Antes me lo ha hecho. Y no me das cuenta. Pero me habrá quitado también estos. Antes no me das cuenta tú. Una estatua. Las dos tenemos que comprendo muy bien. Dicen, ganan dos dinamitas cuando están completamente rodeadas. Es que no suelo rodear nada, tío. Entonces como que me da un poco vergas, la verdad. Así que esa voy a pasarla. Este me interesa. No me sirve. Sí me sirve. Me sirve para aquí, para luego. Ahí está. Lo que voy a hacer es por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Vale. Y todo lo demás. Bueno, esto lo llenaré de mierda, sin tuyo. Vale. Estardemos. Llevamos por la número 7, ¿vale? De repente diría que vamos bastante bien. Sí, vamos bastante bien. ¿Esta pega en algún lado? No, de momento no. Vale. Esta me da bandera y además me da caminito. El cual, el camino de momento me vale berga. Me vale berregota, amigo. Lo pondría... Es que... Venga, sí. La pongo aquí porque me da los caminos. Y no le dan por culo fuertemente. Vale. Fishing hunt. Esta no sé qué es. A ver. Da 12 horas por cada agua adyacente. 12 horas por cada agua. Uy, qué bonito. Este. A ver. ¿Cómo? Así de oro tú, bonito. Me ha dado 12 horas porque había 13 aguas adyacentes. Sí, había 13 aguas pegados. O sea que me olvide perlas. Vale. Pasamos a la siguiente. Torre de arquería. Este sí que lo podemos poner aquí bastante bien. Incluso aquí para que coja los tres directamente. Este me gusta, me ha gustado. Ahí estamos. ¿Veis? Este va a coger todos estos tres sitios. Siguiente. Trampa de hielo. Aquí podría ponerlo. Pero claro, me cargaría eso. Así que ese no me interesa. Aquí sí. Me voy a necesitar un puente justamente el que tengo. Y perfecto. Esto estoy preparando para el late game. ¿Vale, gente? Hay que prepararse siempre para eso. Vale. Este de momento... Pues aquí era cagado. Aquí este no necesitaría. Sería curva, curva, recta. Está así. Quitamos tres curvas ahora, gente. Vale. ¿Cuántos vienen? Ocho, según esto. Ah, no. Ocho es la oleada. Vale. Si es gordete, me la pela. Tu siguiente es dos... Bueno, dos refrescos de tu tira. Te costarán cero. Incrementa el... Incrementa... Chance. El cambio de nuevo... Vamos a hacer esto. Vamos a poner... Es que necesito sí o sí las curvas, tío. Buah, no me vale ni una, eh. No me vale ni una, perro. ¿Esto qué es? Estructura, pero... Me va a... ¿Se pongo aquí? No, es que era el único que me servía. Era la luna. En verdad, esto puedo quitarlo. Mira, a ver. Pero una vez ya tienes la estructura. Lo demás ya puedes destrozarlo entero. Vale. Esta es una gratis. Esta no me va a servir para mucho. Es que esto es grande, tú. ¡Madre de Dios! Bueno, podemos ampliar hacia abajo. Ah, no. Podemos ampliar hacia arriba. Espérate. Pues me sirve esta palabra. Uy, tendríamos tres curvas de mierda. Me sirve esta curvita. Gracias, señor. Esa es... Esa es la buena. Y este me va a costar dos. Los cuales no tengo. Vale, por Dios. Vale. Como veis, desde aquí aparecen ya... Van mucho más lento. Porque se meten en esta trampa de... Y algo. Arrow Torrel. Vale. Este sí. Pero... Pero, pero... Pero mejor esto. Uy, qué bonita esta, ¿no? Esta es Gucci. Pilla directamente tres. Esto es una locura. Por favor, amigo. Dame las curvas. Dame las curvas. Factory. Cuando está adyacente a dos estos de agua, gana... Un patito de tu... Ah, uy. Mira, gano una estructura de mi elección. Cuando está adyacente... ¿A dos qué ha dicho el mierda este? A dos aguas. A dos aguitas. Pues aquí, justamente. Pongo ya. Curva. Esa es la curva. Esa es la buena. Mira esto. Oh, ahora sí que sí, papu. Ahora sí que sí. Necesitaría otra curva. Y ya tendríamos que ir todo este camino. Y madre mía lo que tenemos ahí. Madre mía. Bah. Vale. Me gusta, me gusta. Ahí está. Piu, 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 piu. Te digo, el fuego está bastante guay, ¿eh? Una pena es que... Bueno, en este caso solo sean 25 niveles. 25 oleadas. Pero... Bueno, bastante, de verdad. Epa. Mira, esto es el mercado, gente. Compramos esta. Ahí está. Mira esto, mira esto. Y ya no lo tenemos más, ¿eh? Como veis, el mercado lo que nos da... O sea, nos quitamos oro, lo que tenemos aquí, por estas cositas. En este caso me diría un puente y una mierda de esta, bla, bla. Pero bueno, en principio, como veis, estamos ya ahí atrás. Vale, esto podemos seguir metiéndolo así atrás, ¿verdad? No me deja ya más. Vamos ya. Vale, ya vamos bastante lejos. Mira ahora. Aquí tenemos que tenerle torretas y tal, ¿vale? Ya veré cómo lo hago, pero bueno. Piu, 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 piu. Como veis, esto ya da la vuelta entera. Eso está bonito. Aquí podría poner una de las towers para que llegue lejos. Aquí más de lo mismo. Está bastante bien. Creo, bueno, al menos eso creo. Una fontaine. ¿Qué es una coña esa fontaine? Te da dos calzones cuando estás rodeado por otras estructuras. Uh, pues yo creo que va a ser aquí, ¿no? ¿Qué has dicho que me da? Dos vidas. No, es cariño me da igual. Así que la fuente de mierda te va a tomar por culo. La fuente... Voy a ponerla... Así que me da igual. Por culo, la fuente. No quiero fuente de culpable. Es cariño. Si gano dos vidas no me va a servir de nada. Porque el máximo es un día, así que... Vea, aquí necesitaría torres por esto, ¿vale? Porque si no es un día que están... Porque no ha atacado a nadie, vaya. O sea, es un camino largo, pero no están atacando a nadie. Pero bueno. Esto sí es bueno aquí. El tema de que se realizan y siguen bajo asedio. Creo que vamos bastante bien, ¿eh? Vamos muy bien. Vale. Los siguientes dos son... Vale. Los siguientes dos son estructuras. Puf, es que ahora mismo no me interesa ninguna, tío. Estaura una, gana una... No, no me interesa ninguna, tío. El patrón. Vale, está por aquí. A tomar por saco. Voy a ver cómo lo hago. Necesitaría ya un puente, ¿eh? Claro, aquí ya no... Esto no puede hacer nada más, tío. Aquí necesitaría ya... Perdón, una... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto, tío? Esto. O sea, una bandera, tú. Una fuente, no sé cómo se llama. Para ampliar este camino. O torres. No tengo torres ninguna, tío. Tiene que haber guardado ese oro, tío. Te lo mando, ¿verdad? Estamos, chile. Estamos grabando bien. Me voy a... Me voy a comer de lentito, ¿eh? Ah, el de los carteles. Vamos muy bien, gente. Vamos muy bien. Tiene que llegar hasta aquí. O sea, todavía le queda. Ahí está, eh. Torre de arquería. Vale, gracias. Ponemos justamente aquí para que ataque a tres. Aquí no puedo, ¿verdad? No, porque está esto. Aquí sí. Uy, pero me descargaría uno, ¿no? Uf, aquí destruiría uno de agua, tío. Qué pena, ¿no? Mmm, putadote. Putarote, amigo. Putarote. Mmm. Aquí sí. Aquí sí. No voy a pillar tantos como me gustaría, pero... La vida es dura, amigos. La vida es dura. Es que no quiero pillar menos esquinas. Las esquinas son muy buenas para los darts estos, tío. Para esta. Para... Para esta tiene mucho alcance. Y es un elderro. Realmente, cuando llega aquí esto ha suena una... Una andanada de flechas. Una salita de flechas cayó sobre ellos. Mientras morían silenciosamente. Vale, mira, 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 mira. Ha visto como dura ya el gordito, el primero de todo. Vale, está cayéndole una y que te cagas. Mira, mira, igualmente el siguiente, ¿eh? Vale, vale, toma. Vale, menos mal que tienen muchos, muchas ahí. Factory. ¿Esto que lava? Vale, con hasta unas deficientes a dos de agua. No se me va a poder, tú. Le puedo poner una aquí, ¿eh? Le puedo poner una. No, no me sirve nada de este. No, no me sirve nada de este. No, no me sirve nada de este. Te voy a poner la... ¿Qué me da solamente? Dos estructuras... Gano la estructura de la que tú... Que tú el yo elija. Quita la bandera esta, tío. Voy a poner aquí, luego ya veré. Vale, vale. Vale, pagamos dos. Esto necesitaremos por cojones. No me jodas. No me jodas. Bueno, necesitamos quitarnos esa por cojones. Wow. Vale, tenemos que quitarnos esa. Pues tenemos que hacerlo. Aquí nada por ganar terreno, ¿vale? Siguientes dos. No puedo. Venga, lo le da 15. De momento que no vamos bien, ¿eh? Aquí tendríamos que ampliar, ¿eh? O ampliar o poner torres, tío. Realmente es que las torres no aparecen siempre que aún no creemos. Pero bueno. La vida. Estoy sudando muchísimo, ¿eh? Madre, señor. Vamos, vamos muy bien. Vamos, jugamos por la 15. No sé en cuánto tardará más en poner la siguiente. ¡Uh! Vale. Me ofreció... Venga, jugamos. Sí, un truquito. Vale, he perdido, ¿no? He perdido una vida. Perfecto. Si hubiera ganado, me daba cinco monedas. Pero bueno, como si un puto desastre. Aquí no puedo, ¿verdad? Es una posión desastre. Ahí no puedo. Ay, Dios santo hermoso. Bueno, ahí no ha ganado nada. Siguiente, dos. Torre. Gracias. Voy a poner este aquí. Pero claro, es que igual aquí ya no puedo hacer mucho más. Esta me interesa mucho. Voy a poner esta aquí. Esto va a ser un buen núcleo. Mira, aquí cuando venga... Toco, 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 toco. Vale, pierde mucha vida. Las que más vida quita son estas. Estas son las que más vida quitan. Porque tienen tres disparos. Como que muy cargados, muy potentes. Pero obviamente tarda en encargarse. Tarda en volver a tener esa, esa, esa. ¿Ya veis? Una, dos, tres. Y ahora llega este y la mata. Vale, ahora sí que sí. Pero este no me va a dejar tampoco, ¿verdad? Voy a ponerla aquí. Pero es que claro, este en principio lo hemos liado, tío. Lo hemos liado, tío. Pensaba que sí que podía haber puesto el... Eso, pero no me voy a dejar. Porque todo va muy rápido, ¿eh? Todo fuerte, tú. Nah, no son rivales. No son rivales. Vale. Esto creo que aguantamos bien, gente. Creo que aguantamos. No sé cuánto tardará en meternos la otra islita, ¿sabes? Como otra zona pequeña muy cerca de la nuestra. Y nos ha pegado, tío. Y nos ha pegado al final el mierdas ese. Trampa de hialdo. Trampa de hialdo. Tendría que ser por aquí. Si me deja, está perfecto. Va, aquí va a ser. De hecho, va a ser... Aquí no me deja. Aquí. Guau, aquí el tirito. O sea, esta zona va a ser la mortal. Path. No me interesa ese, tío. Aguantamos el olete. Nos tenemos mala suerte con todo, prácticamente. Con el tema de suerte, todo ha sido con el culo. Nos ha sido rana. Vale, bien. He olvidado el número 18, ¿vale? Gente, vamos bien. Y lo siento por suerte un montón, ¿eh? Joder, más. Es un poco poche y no voy a hacer. Hace calor. 36 grados aquí. Madre de Dios. Madre de Dios. Vale. Esta bandera. Esta va a ser la que nos tiene que salvar. Ah, mira. Se nos ha creado ya esta isla. Gente, acabo de verlo. No me he dado cuenta. ¡Eh! Mira, nos va a salvar esto. Qué bueno. Qué bueno que viniste, parce. Qué bueno que viniste. Pues justamente aquí va a ser. Esto ya podemos comunicarlo. Aquí va a venir ahora cositas. Uh, estas necesitamos. Vale. Aquí, como veis, solamente va a venir uno. Aquí va a venir tres, como nos ponía. Como veis, estos tres van a ser más torchetes, como veis. Vale. Van a quedar como... Como chuelos. Supero, ¿no? Son duros, ¿eh? Vale, bien. Va, bastante bien, amigo. Bastante bien. Vamos a poner así, para que sea un poquito mejor. Vale, tenemos que fortificar la otra, ¿eh? Porque ahora tenemos que compartir todo. Vale, este no... Perdón, esto nos daba... El jardín nos da uno más de oro de ganancia, ¿vale? Uno más de oro por camino. O sea, por... Por turno. Vale, este nos va a dar... Uh, este es un camino largo, tío. ¿Me deja ponerlo? ¿Por qué? ¿Y aquí sí? No entiendo muy bien el sentido. No entiendo muy bien el sentido, amigo. A ver. A ver, aquí no me deja, pero aquí sí. Es que este es bueno, tío. Así que voy a meterlo así, aunque sea. Y bueno, van a venir dos. No me he cargado dos, o sí. Sí, sí, nos cargo dos, ¿eh? Una. Dos, perfecto. Este también nos debería cargar, porque somos unas máquinas. Tío, el juego está muy entretenido. Está chulo. Lo malo es que lo he dicho. Es una demo y, bueno, pues tiene estos 25 niveles y ya está. Mira. Mira, mira, mira. Vale. Bueno, cartas bonus. Entra en el mercado negro. Entra en el mercado negro. Vale, tenemos tres de oro. ¿No sirve para esto? ¿Me podéis dejar un light, amigo? No, gracias. No, perfecto. La bandera, son cuatro. No tengo, tío. No, no tengo. Pues una recta, si acaso. Es que este no es el problema, tío. No, pues es muy especial. Eso no se va a tener tampoco oro, tío. ¿A qué me va a costar tanto? Es porque aquí, que esto lo haga recto, no me vale de nada. No. Y hacer una curva, una curva. Bueno, con un pito aquí. Que sigamos metiendo mierda, ya está. Claro, esto realmente tampoco queremos que pase eso. Necesitamos una, que necesitamos algo, pero aquí a lo mejor no podemos. Vale, ¿cuántos vienen? Vale, es que me va a pegar uno, sí o sí. Vale, me va a pegar uno. Me pegó. Me ha quitado un corazón. Este debería caer. Y ahí hay que vaya haciendo un poquito de media todos estos. Gente, cada mapa es totalmente distinto, ¿vale? O sea, que una vez que tú le das a jugar de nuevo, es totalmente distinto el que he jugado yo, el que te va a tocar a ti, ¿vale? Es aleatorio. Es por la cedula de un principio. Uy, espérate tú, espérate, espérate. Bueno, me pega. Me ha pegado, tú, me ha pegado. Vale, arrow complete. Pues aquí vais. El arrow complete. Vale, market square. Entra en el black market tan pronto como esté totalmente rodeado por otras estructuras. O al menos no se ha entendido. Pues no voy a poder hacerlo, ¿verdad? No, pues no puedo ponerlo sobre el agua. No, no voy a poder hacerlo. Tiene que estar rodeado por estructuras. Bueno, aquí podríamos... Nah, no podemos. Nah, no podemos. Voy a ponerlo aquí mismo, por si acaso. Nada más. Vale, pues se acerca nuestro final, yo creo. Eh, mira. Uy, que bien. Te ha alcanzado la segunda torre ahí. Hemos hecho bastante bien. Vale, ¿verdad? Te le quitamos mucho vida, pero son muchos, tío. Ah, mira, nos da el oro tú. A ver que matamos a jugar. Matas a ese, matas a ese. Primero. Más suerte, güey. Están duros estos, tío. Uf, ese no hace daño, eh. No hace daño, sí. Sí. Qué pena. Bueno, hemos conseguido, güey. Uh, las torres Dart. Estas de aquí recargan la munición más rápido. Las cartas que contienen estructuras de agua pueden skipearse gratuitamente. Nah, vamos a poner esta para que recargue más rápido. Flag, esta sí nos interese mucho. Ahí está, desgracias, amigos. Ahí está. Next to... Esto es una puta mierda, tío. Tú te creas tú, tú la de mierda que nos ha tocado, tío. Tú te creas, amigos, tío. Lo que nos ha tocado aquí. Me vale ni una, tío. Me da que hay forma, eh. He ponido una. Me cago, tío. Pues... Uy, torre, 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 torre. Vale. Esto podemos hacerlo de tal manera que nos puede ayudar a los tos, eh. No. Pues no. No lo podemos hacer de ninguna manera porque soy género. Ay, no. Solo para ti, ah. No, tío. Para otro lado no, tío. No me va a servir aquí. A ver, me va a ayudar un poquito aquí, sí que es cierto, pero... Bueno, aquí puedo cerrarlo. ¿Qué? Faltan dos oleadas, gente. Faltan dos oleadas. Este no, no da tiempo cerrarlo. Acabo de caer. No da tiempo cerrarlo. Ahí está, muero en principio. Vale, bien. A ver la otra. Claro, igualmente, quedan dos oleadas y me quedan seis vidas, eh. Aquí igual perderé una vida, si acaso, o eso espero. Ese es solamente una. No sé que es una cada de dos por tres. En plan... ¿Sabes? Uh, espérate, espérate. Uh, qué bueno eso, tú. Uh, espérate que no voy a perder ninguna aquí, eh. Dale, 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 mierda, ese. Qué bueno. Vale. Eh, pues patrón... Veinticuatro. Me he quedado una oleada nada más, tú. ¿Qué lo hacemos, niño? ¿Qué hacemos? Pues esto no me sirve de nada. Ey, la Spike. Esta no me sirve en la vida, tío. Acao, su puta madre. A ver, como sé que estas van a aguantarlas. ¿Cuántas vienen? Ah, vienen seis. Vienen muchos, tío. Madre de señor. Venga, la pongo aquí. ¿Qué es lo que hace la Spike? En este caso, veis ese pinchito. Cada dos... Cada equis tiempo lo levanta. Mira, ¿ves? Lo levanta. Ahí está y hace un montón de daño. ¡Oh, qué bien! ¡Uy, pobre! Por lo vinencial, amigo. Pichito, toma, toma. Y todo lo que pasa por ahí lo revienta. A ver ahora si la ciudad grande aguanta. No le da nos queda, eh. Seis tiras. No me lo pasa todavía, eh. No me pasa nunca las 25 legas. Uy, pero creo que me lo paso, eh. Sí, sí, sí. Me lo paso, me lo paso, me lo paso. Al menos esta sí. Pero tirón, mira. Mira, como he disparado. Mira, mira. Mira, hasta que viene ahora. Me gusta, amigo. Vale. Bueno, por aquí empezar oleada final. Oleada final de la demo. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, esto me viene muy bien, eh. Porque justo esta y mea y se carga... Se fue de todo el mundo, tío. Solo vienen dos, además. Vale, pues aquí... Aquí valemos madre, ¿no, gente? Uy, mira. Tenemos más por aquí y más. Pero, mantén este me vale verga, tío. ¡Vales madre, que lo sepas! Me vales mierdas. Nah, y esto no, la verdad. ¿Qué para qué se ve todo? Ah, vale. Puede ser puesto fuera de la isla sin usar puentes. Pues a buenas horas, ¿no? Venga, gente. Todo o nada. ¡Adelante, amigos! ¡Ay, va! Ese va a pasar porque se ha salido... Pues me cago en diez. Vale, pega uno. Vamos por aquí. La lentiza, perfecto. ¡Uy, esto! ¡Uy, estoy en el escudo, tú! ¡Ah, él es el escudo! Lo que suena es el escudo, se rompe. ¿Esto qué es? Pues nos lo hemos pasado, gente. Creo que sí. De que ese no nos va a quitar cinco de vida, ¿sabes? Pues super. A ver. No, pues nos va a quitar una. Gente, pues ha sido literalmente a la tercera. Porque las dos primeras han sido un poquito así de prueba. ¿Esto qué coño es? Ah, pero a ver cómo ha quedado. Pues estupendamente, amigo. Esto ha quedado estupendamente. Vaya. Esto es más bonito imposible, ¿eh? ¿Hemos desbloqueado algo? Nada, una mierda. Pues vaya, joder, macho. En la primera partida me he desbloqueado nueve cosas. En la segunda, una. Y en la tercera, una mierda. ¿Cómo hemos ganado? ¿Hemos quedado primero, no? ¿Hemos ganado, tú? Somos campeones del mundo. Imagina. Torpeco. Torpeco, amigo. Qué guay, ¿eh, tú? Pues, joder, pues no sé qué puntos me ha dado. ¿Tú cuántos puntos me ha dado? Es que no se ha visto, ¿no? O sea, me lo he pasado, pero ya, ¿no? Bueno, porque aquí sería lo normal, tal y cual. Pero bueno, gente. Este sería el capítulo, en este caso. Bueno, el vídeo de Ice of Arrows. Isla de las flechas. Ojo, divertido. Cuanto menos, la verdad. Obviamente aquí, una vez que haces esto, ya no tienes mucho más que hacer. Pero bueno. En este caso, ya lo hayan ido a la lista de deseados. De deseados en Steam, la verdad. A ver si los creadores se ponen en contacto conmigo. Que está todo chulo el juego y me lo dan para probarlo. O para que lo enseñemos a vosotros. Gente, un placer. Den un buen likecito a este viradito. Adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. Es el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.